Nuestro gremio, al igual que lo han hecho otras voces de la sociedad, rechaza la paralización de labores en el sector educativo como una medida de presión, con la que los más afectados son nuestros jóvenes y con ello el futuro del país. No debemos permitir que se perjudique ese futuro de nuestros niños y jóvenes, afectando la calidad de la formación que deben recibir los estudiantes y limitando sus oportunidades de desarrollo, que les dificulte su inserción en un mercado global que es cada vez más exigente y competitivo. Instamos a la búsqueda permanente de los canales de diálogo, respetando siempre el debido proceso establecido en la ley, a fin de evitar paros de labores que en nada benefician al país. Es justo reconocer que las autoridades y diversos actores de la sociedad han mostrado una genuina preocupación por la educación, ejecutando acciones que fueron consensuadas en los múltiples diálogos realizados para su mejoramiento. Consideramos que el momento es propicio para que las autoridades divulguen los resultados de estas acciones ejecutadas, de manera que, en base a estos, los diversos actores de la sociedad y los propios docentes, logremos concertar en conjunto una política de Estado alejada de los intereses particulares. En la Cámara de Comercio de Panamá nos mantendremos atentos para apoyar a que oportunamente se consideren todas las vidas y las garantías necesarias que permitan la solución correcta del conflicto y continuemos avanzando hacia el Panamá que todos queremos.